hola hola apreciados dibujantes cómo están espero que muy muy bien bueno el día de hoy traemos por aquí en la cara de napoleón que fue una petición hecha por un suscriptor señor ciros muchas gracias por la sugerencia disculpe la tardanza pero porque estamos cumpliendo entonces pues quise hacer este esta pose que conseguí por allí en internet entonces pues la reduje a pocos trazos para facilitar un poquito el dibujo por parte de ustedes cabe destacar que napoleón pues tenía la carita hace un poquito digamos redonda siempre en la nariz un poco grande más o menos que lo que le estamos tratando esas fracciones el pómulo poco saliente para darle esa redondeza al rostro ya por aquí estamos dibujando los ojos muchas gracias señor ciros por su petición y todo aquel que necesite de verdad por allí salir de algún apuro dibujar cualquier imagen en especial que hayan encontrado por allí me lo hacen saber en los comentarios y bueno buscamos la manera de ayudarlos precisamente es el propósito de este canal ya conectar con todos ustedes para ayudarnos mutuamente yo también pues aprendo lo menos en este caso nunca había dibujado napoleón mucho menos el rostro porque tienen las cejas digamos algo finas ya y aquí vamos dándole poco a poco forma al rostro por ello también dibujé de simón bolívar dibujé a emiliano zapata también dibujé a antonio jose sucre y así vamos agregando algunas personalidades de la historia héroes próceres personajes de este tipo para que todos ustedes pues tengan al momento de necesitarlo una asignación escolar o cualquier cosa así tengan como dibujarlo y le damos algunos detalles más al rostro pero creo que era de ojos claros si no me equivoco era de estatura pequeña por lo tanto se hacía rodear de soldados muy altos para contrarrestar digamos esa deficiencia que él tenía por aquí ya empezamos a darle forma ya al sombrero es un bicornio si no me equivoco es como sombrero que es aplanado y con dos puntas hacia los lados si con el que se asocia a napoleón pues cualquier caricatura que se encuentre de él el dibujo pues se hace con este tipo de sombrero bueno ya por allí le damos otros toques al cabello comenzando por allí con el cuello finalizamos aquí el sombrero y agregamos un adorno que es como una cinta doblada en sí misma presionada por un botón prensada mejor dicho y una parte de la cinta hacia hacia la parte izquierda y la otra hacia la parte derecha ok ese sombrero de napoleón fue subastado no recuerdo cuánto pero alcanzó una extraordinaria cifra de un millón y algo de dólares en la subasta eso como una nota ahí histórica ok continuamos por aquí con el cuello y seguimos con los adornos de los hombros son como unas conchas allí abotonadas siempre se colocan de color dorado para darle real al super y presencia a esos uniformes muy al estilo de los los mil ochocientos los conquistadores y libertadores de varios países usan este tipo así de de adornos en los hombros ya el mismo adorno hacia el otro lado ok por la perspectiva pues lo dibujamos de esa manera la serie de cordones allí guindando de los hombros y no sé si se dan cuenta pero me quedaron un poquito pequeños los hombros lo que pasa es que por la dibujar en vivo y directo pues siempre es se cometen algunos errores de proporción me disculpan esto por favor los hombros deben ir un poquito más ancho de acuerdo al tamaño de la cabeza ok agregamos algunos elementos por allí del rostro sin unas arrugas y listo bueno si les gustó el vídeo por favor señor sirus le me ayudan con un me gusta si son tan amables suscríbanse comenten si necesitan algo por favor muchas gracias por llegar hasta aquí que dios los bendiga chao